...de la dictadura siguen queriendo mandar a la verga el saqueado país de Perú. Cada vez más le están mandando a la... hasta están sucumbiendo en la mierda y sin embargo la gente sigue creyendo que Fujimori es la salvación de todos porque destruyó el terrorismo. Es pura mierda, estamos en contra de la dictadura supremorista, estamos en contra de Fujimori y no sabemos ver muertos a ese hijo de su puta madre. Fujimori, la verdad, se trata con los policías, mano derecha, se ha reprimido a la manifestación en que la gente, con mucha honestidad y con mucha humildad, sale a las calles a protestar por algo mejor con Chetumari, pero sin embargo la puta policía también están ahí, hijos de la verga, ni policía ni Fujimori. ¡Maldita Chetumari! ¡Maldita Chetumari! ¡Maldita Chetumari! ¡Maldita Chetumari! Y nos matan, y nos vemos en el tren, con un marido de la barra de las casadas, a quien lo saicó, no lo hagas un lado, no se para con ustedes, no se para, no se para con ustedes, no se para, no se para, no se para. ¡No, no se para con ustedes! ¿Lhow do Bismirro a esta? ¡No se para con ustedes! ¡No se para con ustedes! ¡No se para! ¡Ya se para con ustedes! ¡Ya se para! ¡Ya se para! ¡Ya se para! La vida es una puta mierda, toda tuve pa' ver el pie Policía, ¡manzamos! Cuando toda la calle, mirando a tu pez Y un plan de creer, de la paz de la piel Policía, ¡manzamos! ¡Muera es una puta mierda, toda tuve pa' ver el pie En la calle del poder Policía, ¡manzamos! ¡manzamos!